Hola, te habla Mari Solórzano, licenciada en fisioterapia. Cuento con más de 9 años de experiencia laboral, incluyendo la atención de pacientes con alteraciones de suelo pélvico. Así que te invito a participar en el curso online Formación Fisioterapéutica en Pacientes con Disfunción Sexual, que será el sábado 6 de junio con EDUCACOM. En este curso serán 4 horas donde profundizaremos las técnicas esenciales para la atención de estos pacientes. Incluso te mostraremos cómo identificar si tu paciente presenta disfunción sexual y portabuna, te lo ha comentado, y esto puede atrasar su evolución en cuanto a su rehabilitación. Es un curso totalmente en vivo donde podremos interactuar y dar opiniones en conjunto sobre este tema. Te esperamos. ¡Gracias!